Hola, es el Pastor Enrique Reyes de Spring Christ Baptist Church aquí en Houston, Texas. Nada más para informarles que hoy en unas cuantas horas a las 7 p.m. central, 8 p.m. este, vamos a tener otra llamada del hermano Sean Jolly y yo en vivo en nuestro canal sobre la conferencia Make America Straight Again. Y vamos a hablar de la mente reprobada. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en pastores que han recibido este ataque, que están recibiendo este ataque y cómo es que podemos combatir contra esta iniquidad, este tipo de pecado perverso que afecta a los cristianos y cómo no debemos de temer a estos individuos. Entonces los esperamos, que esperamos que entonen hoy a las 7 p.m. central, 8 p.m. oeste y nos veremos pronto. Que pasen un buen día. Gracias.